Si realmente ya nos hubiera detectado una raza superior a nosotros, ¿qué creeríais ustedes que pasaría si eso fuera así? Yo no creo que él haya detectado a nadie, porque si detecta un planeta que su raza está más desarrollada que nuestra, yo creo que ya nos hubiera venido a atacar. Bienvenido, gente, un día más a un podcast bastante interesante que es sobre la vida extraterrestre. Para esto vamos a estar hoy con Mike, que repite podcast, y con su coleguita Guille, ¿ok? Así que, bueno, dada la presentación, dentro podcast. Bueno, chicos, vamos a empezar ya directamente con las preguntas, ¿no? Como dije, ya está la intro hecha, por lo tanto, las presentaciones están listas también. Entonces, como el podcast ya había dicho, va sobre la vida extraterrestre, pues obviamente la primera pregunta es, ¿creéis que existe o no existe vida extraterrestre? ¿Empiezas? ¿Empiezas? Vale, a ver, yo creo que sí. Yo creo que sí que existe, obviamente. O sea, sería muy egoísta decir que no existe vida extraterrestre. El problema, a ver, obviamente nosotros no la vamos a conocer, porque somos una civilización muy joven, casi no estamos desarrollados, pero seguro que existe vida, seguro, inteligente, posiblemente también. O sea, segurísimo. ¿Y tú, Mike, qué piensas sobre eso? Yo creo, yo también creo que sí. O sea, también creo que sí, más que nada porque, pues, siempre se ha estado investigando de una posible vida extraterrestre. Yo, personalmente, también creo que pueda haber algo. No sabemos el qué, no lo vamos a conocer, como el que veía. O sea, no vamos a tener impudencia de lo que es o si hay o no hay, pero yo, personalmente, pienso que sí. La verdad que, sobre todo con lo que dijo Guillo, concuerdo mucho lo de que sería un poco egoísta, ¿no? Por nuestra parte decir que no, teniendo en cuenta que existen a saber cuántos planetas y cuántas galaxias y cuánto de todo en el universo. Y que me alegra también como que nada más empezar lo llevemos por este punto, porque las preguntas van a ir enfocadas sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo se supone que es posible que haya gente aún que niegue que puede existir vida o no fuera del planeta Tierra? Yo también creo, antes de seguir, que es porque nos imaginamos a los típicos extraterrestres con la cabecita, tal, tal, y realmente la vida es desde una célula hasta lo que somos nosotros. O sea, que vida, por ser vida, puede ser de muchas formas. Y esto también nos llega a la siguiente pregunta, que es, bueno, primero, ¿sabéis qué es la paradoja de Fermi? Eh, no, me suena muchísimo a la paradoja. Vale, yo creo que sí que vais a saber, pero bueno. Bueno, la paradoja de Fermi, ¿no? Es una paradoja, valga la redundancia, la cual dice que hay dos opciones en esta vida. La primera es que estamos solos completamente y no existe absolutamente nada más en el universo, lo cual es escalofriante y realmente jodido pensar que somos la única especie que existe hasta el día de hoy teniendo en cuenta la cantidad de años que han pasado desde la creación del universo hasta ahora. Y la otra, que en toda su contra, afirma que existe vida extraterrestre porque realmente es imposible que habiendo la cantidad de planetas, galaxias, etc., seamos la única especie inteligente o la única especie de vida que existe en todo el universo. Entonces, ahora, quiero que intentéis decir un poquito por qué creéis que de verdad estáis con esa parte de la paradoja de Fermi de tiene que haber vida. Vamos, sí o sí. A ver, lo que he dicho, o sea, para empezar, no lo podemos demostrar porque ni siquiera podemos demostrar que nosotros existimos, pero lo que he dicho sería muy egoísta pensar que no hay vida. O sea, realmente nosotros somos... Es solo en lo que es la existencia de la Tierra. Somos un grano de arena, ¿vale? Y también hay, bueno, varios datos científicos, evidencias que dicen que por cada grano de arena que hay en la Tierra hay 100 planetas habitables. Hemos encontrado planetas con características muy parecidas a la Tierra. Solo en lo poco que podemos ver con la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, es que es seguro casi al 100% que hay vida. Obviamente no se puede demostrar ahora mismo con la tecnología que tenemos, pero es que tiene que haber seguro. O sea, no podemos estar solo. Si nosotros existimos, ¿por qué no pueden existir infinidad de razas más? Y lo que has dicho, o sea, no tienen por qué ser los típicos humanoides que se ven en las películas. Pueden ser células. Es que puede ser cualquier tipo de vida. Hombre, si es... O sea, si se encuentran células y demás, en Marte se encontró agua. En el agua tienen células. Ya podemos dar por hecho que hay vida en otros planetas. O sea, en otros niveles. Sí, a ver, yo a lo que me refería también, sobre todo, vida inteligente. O sea, no vida como tal, pero vida inteligente. Pero claro, al fin y al cabo también la inteligencia es algo, un valor o una aptitud que le hemos dado a una capacidad nuestra. Entonces, claro, que es inteligente para nosotros poder hablar, poder comunicarnos, poder hacer X cosas. Igual otras, otras, no sé, otros seres pueden comunicarse, hacer otras cosas que nosotros no le llamamos de esa forma. Claro. Entonces, seguro. De hecho, deberíamos de dividir también un poco, ¿no? Lo que viene siendo la vida. O sea, la vida en general es la vida, ¿no? Es el hecho de poder relacionarte, reproducirte y realizar también las funciones de nutrición, ¿no? Eso es la vida. Pero claro, una cosa es eso y otra es vida inteligente. Porque ya el tema de inteligente, supongamos que es que ya puede razonar, ¿no? Por su propia cuenta. Y bueno, razonar, bueno, los animales, algunos tienen mayor o menos raciocinio, pero generalmente no actúan pensando, sino actúan por puro instinto. Entonces, y conforme también lo que dijo Mike sobre el agua, realmente nosotros estamos compuestos por un 90% de agua, creo, o algo así. Entonces, 70%. Bueno, me llevé una fumada interesante. Pero es verdad que se ha descubierto en Marte indicios de que puede haber agua y en otros planetas también, ya se sabe. Y lo de que hay muchísimos planetas que tienen un parecido gigantesco con la Tierra también es cierto. Eso también nos lleva, que más adelante lo vamos a hablar, a que exista no significa que podemos llegar a corto plazo o incluso a largo, porque nos separa una distancia aterradora, ¿no? O sea, de hecho, las distancias con las que medimos el universo no tienen nada que ver con las distancias que medimos en nuestra vida cotidiana en la Tierra, ¿no? O sea, es una locura en ese nivel, ¿no? Teniendo en cuenta que de aquí al Sol tardaríamos en llegar, ¿cuánto? La verdad que no lo he mirado, pero creo que ya hablamos de años luz, creo, incluso. Mucho, sí, muchos años. O sea, las distancias que hay dan miedo, dan miedo. Yo solo pienso en la distancia que hay en el planeta habitable más cercano, es quitando Marte, o sea, con las características más parecidas a la Tierra da miedo. Porque vemos las pocas capacidades, aun con toda la tecnología que tenemos, que es muchísima, vemos lo limitados que estamos frente a tener que mudarnos de planeta o cualquier cosa. Pero es que ya no es... O sea, claro, estamos hablando de vida extraterrestre dentro del espacio y demás, en otros planetas y tal. Pero es que incluso en lo que es aquí la Tierra no conocemos prácticamente ni el 15% de los habitantes que hay. De hecho, los océanos no están explorados a 100%. Porque, por ejemplo, en el océano se lo conocemos en 10%. Exacto. Porque está cubierto por una capa de 12. Por eso. Claro, entonces es estudio tras estudio, constante, investigación tras investigación constante y es ver a ver qué vida aparte de la nuestra hay. La verdad que, hombre, al final estamos hablando de vida extraterrestre, pero siempre salen otros temas. Y, por ejemplo, desde la distancia, también hablamos de los tamaños, porque los tamaños son una cosa que no tenemos, que nuestra capacidad mental no tiene esa capacidad de decir, hostia, ¿en serio es tan grande? O sea, no sé si habéis visto los típicos TikTok que te dicen, no, no sé qué agujero negro o no sé qué sol comparado con la masa de nuestro planeta. Y no tiene... Pero no tiene sentido. O sea, ya teniendo en cuenta que dentro del sol caben no sé cuántas tierras y nosotros sabemos que el planeta Tierra es enorme, porque es enorme. Sí. Pues, imaginado el tema este del tom, no sé qué, el agujero negro más grande que ha sido observable. Y cuando yo pienso eso, por ejemplo, a mí me dan unas ganas de querer morirme ya que no son normales. O sea, es que... Pero bueno, da temor, da temor, la verdad. El espacio da... O temor o sientes ese interés por saber. Es porque no conocemos lo que hay. Exacto, exacto. Es más eso, no el respeto. Lo ponen investigaciones y demás. Pero poco más. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Ahora justo lo que estamos diciendo, porque hemos observado planetas que están a una distancia muy, muy loca y además que los hemos observado, obviamente, no dentro, pero sí se ve claramente cómo es el planeta, se saben más o menos aproximadamente temperaturas, cantidad de agua, presión atmosférica, etcétera, etcétera. Si sabemos todo eso y no tenemos tecnología para poder llevar otros análisis, ¿no? Bueno, a ver, estoy llevando la pregunta por un punto donde no es. Directamente, ¿creéis que todas las evoluciones que hemos tenido hasta ahora, porque hemos crecido de una manera loca, han sido porque existe esa vida extraterrestre dentro de nosotros, dentro de este planeta, del corazón de este planeta y que están ahí ocultos, llamamos por conspiraciones, sea conspiranoico o no esto, pero estén ahí ocultos porque no les interesa al gobierno que nosotros lo sepamos o pensáis que hemos crecido por nuestro propio pie y por nuestra propia evolución. El ejemplo principal, por ejemplo, lo tenemos con el tema que se supone ya se ha demostrado que se ha hecho por los humanos y tal, pero lo tenemos, por ejemplo, con las pirámides, ¿no? No solo las hipse, sino las mayas, las aztecas y un montón de esculturas que se han hecho en el mundo antiguo que realmente a día de hoy no sabemos ni cómo se hicieron en tan poco tiempo ni con tanta precisión. ¿Quieres hablar, no? Sí, pues yo creo, yo personalmente pienso que la evolución no se ha hecho a base de lo que pueda haber, sino se ha hecho a base de lo que el ser humano necesita. O sea, hace muchos años pues vivían con con otras costumbres, otras necesidades y el cuerpo humano era diferente. Entonces, tal como evoluciona el cuerpo, evoluciona también la mente. Y esto es así. Si hace 200.000 años tenían que cazar para sobrevivir, sus costumbres eran cazar, comer y reproducirse para que el ser vivo no se extinga, pues era así. ¿Ahora qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas, podemos investigar, podemos tal, no sé qué. Pues yo creo que la mente va evolucionando, va evolucionando hasta el punto que estamos ahora. A ver, yo en cuanto a conspiraciones, a ver, no creo mucho, pero lo que lo que llega a ser el ser humano hasta ahora yo creo que ha sido por plena evolución el ser humano por sí es curioso. Siempre quiere investigar, no se queda aquí, o sea, yo no me quedo aquí en España, yo quiero ver a ver qué hay en esa isla. Esa isla, o sea, esta parte no la hemos cubierto, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué podemos sacar, vamos a aprovechar el 100% de los recursos que hay aquí para lo que sea, fines buenos, malos, lo que sea, pero es curioso. Entonces yo pienso que lo que somos ahora no es por algo ajeno, sino por mera curiosidad del ser humano, porque no se ha hecho así, o sea, cuando nosotros nacemos el único instinto que tenemos es supervivencia y yo creo que eso siempre va a ser así y antes sí que nos movíamos más por instinto como los animales y lo que es la inteligencia, lo que hemos llamado inteligencia, sí que era mucho menor, lo único que ahora nos diferencia de los animales es que nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestro instinto está mucho más, lo tenemos interiorizado muy indirectamente y tiramos mucho más de inteligencia, pero aún así el ser humano también se mueve por instinto, entonces por eso yo pienso que toda la evolución que tenemos ha sido gracias a nosotros, nada externo. A ver, lo que ha dicho de las pirámides sí que da miedo. ¿Por qué? No sé si era porque tecnológicamente están mucho más avanzados, pero aún así lo que son matemáticas, ciencias, biológicamente el ser humano nace con ello. nace con la capacidad de poder entenderlo. No se sabe, bueno, sí se sabe porque somos capaces de razonar, pero nacemos con ello, entonces es capaz si, ¿cómo? No lo sé. Claro. Pero sí, no sé. De hecho, las matemáticas actualmente nosotros, muchos de nosotros estamos de los cojones de las matemáticas, pero realmente en la antigüedad estamos hablando de antes de Cristo incluso, las matemáticas eran una cosa muy importante para la civilización, y todo el mundo quería aprender matemáticas. De hecho, las matemáticas es el lenguaje del universo, eso no nos lo quita nadie. Y sobre lo de las pirámides, yo obviamente no me conozco todo, pero alrededor de las pirámides hay un montón de teorías, de teorías, porque están encima colocadas en un punto, cada uno en un punto específico, en las cuales justo encima del pico de la pirámide, no sé si eran los planetas, X planetas, no sé si era el Sol y la Luna, no sé, pero una de esas estrellas está alineada en cada uno de los picos de las pirámides. Por ejemplo, eso te hace pensar ¿está hecho así a posta o ha sido una mera casualidad? Una mera casualidad difícil, también te digo, ¿no? Porque tener ese cálculo tan bien aproximado como para que, coño, haya un planeta encima de cada pico de cada pirámide, un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, yo personalmente sí que pienso que lo han hecho por su propio pie, porque las pruebas que dicen que lo han hecho ellos son pruebas que la verdad que a mí me hacen bastante sentido, no es algo que diga, joder, no lo veo claro, pero tampoco quiero descartar porque no descarto nada de que hayan recibido ayuda de estas personas de otros planetas. También he de decir que eso me genera un poco de controversia porque a mi razón, siendo como es el ser humano, si nosotros fuéramos lo suficientemente, bueno, si estuviéramos lo suficientemente capacitados para ir a buscar otras civilizaciones y encontrarla, estoy seguro que no seríamos amistosos, o sea, si son inferiores a nosotros, no iguales, no seríamos amistosos probablemente por cómo es la raza humana. Entonces también eso me hace pensar que qué es lo que le hace a una raza extraterrestre llegar a la Tierra y ver personas que son inferiores a ellos y decir, ser tan altruistas de decir, bueno, vamos a ayudar aquí, vamos a ayudar a que hagan lo que les dé la gana, a que se desarrollen, o sea, eso me genera un poco de incongordancia también con que exista o no la ayuda de la que estamos hablando, ¿no? A ver, yo lo que pienso de aquí, de ir a otros planetas, no sé qué, también, tú cuando te mudas de planeta intentas ver planetas, ver vida, no solo es por curiosidad, por descubrir, sino también es por necesidad. Si nosotros estamos investigando nuevos planetas, no es por, porque sí, es por intentar, por si, por tener un salvavidas. Bueno, de hecho, perdón, te interrumpe, pero de hecho, ya sabemos en el momento que nuestro sol va a dejar de dar y que en teoría nuestro planeta, el ritmo que va, va a autodestruirse o vamos a destruirlo nosotros antes de que el sol se apague. Entonces, ya sabemos qué necesidad tenemos de buscar otro planeta, ¿no? Claro, claro, por eso, y tú si vas a otro planeta sobre todo es para conseguir recursos, porque en el tuyo no hay, aparte de, pues, lo que hemos dicho, investigar, descubrir vida. Por eso yo, por ejemplo, de, si creemos que han visitado la Tierra, yo pienso que no, porque, por eso mismo, porque la mayoría de las razas, también, tampoco sabemos por qué se mueven, pero si te vas a otro planeta es para conseguir recursos y aquí, siempre las evidencias que ha habido han sido, pues, un tío grabando con un móvil que ni se ve, no hay nada y tampoco ha habido ni ataques ni ninguna evidencia de que vengan aquí a atacar para conseguir recursos, entonces, por eso, no lo sé. un par de gritos en el planeta 51, a ver si, ya está. De hecho, bueno, la siguiente pregunta es, ¿creéis que ya nos han visto alguna vez la vida de fuera, nos ha llegado a ver ya? ¿O nos tiene localizados? Aunque no puede llegar hasta nosotros, pero a lo mejor ya nos tenemos localizado. es que, es bastante curioso porque nosotros pensamos que estamos muy desarrollados, pero hay igual planetas que llevan 200.000 años más que nosotros y van más desarrollados y nosotros cogemos y decimos, vale, pues vamos a investigar este planeta que no lo conocen, no lo conoce nadie, a ver si hay vida extraterrestre, vale, encuentras vida, pero te das cuenta de que están bastante más desarrollados que nosotros, pues entonces eso también es jugar en contra la tuya, porque entonces se van a aprovechar de ti y no nosotros de ellos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, es un poco jugar con a ver quién necesita a quién, ¿sabes? Sí, no sé, a ver, yo lo que he dicho básicamente antes, yo quería ver que nos hayan visitado la Tierra, que nos tengan localizados y por qué no, ya la Tierra han lanzado muchos no sé cómo las radios, todos los han lanzado incluso a veces han recibido algún tipo de respuesta, no se sabe de qué, no se sabe de qué, sí, pero al fin y al cabo la Luna está a una distancia asequible por así, es pisar la Luna y poner ahí una banderita, pero me refiero, yo te estoy hablando más del sistema solar. Sí, fuera incluso, de hecho, joder, es que yo lo pienso y da un poco, ¿tú piensas que de verdad existe ya una raza que nos ha encontrado y que no quiere contactar con nosotros por lo que dijo Mike, por ejemplo, porque somos superiores y no quieren arriesgarse a que nosotros nos aprovechemos de ello, entonces, si existe dos razas de vida en el universo, ¿por qué no van a existir 20, 30? Entonces, eso es como que te das a pensar y dices, hostia, qué miedo, o sea, ¿cómo te defenderías? Claro, tú no sabes a qué nivel tecnológico tienen esas otras razas, ¿cómo te defenderías? ¿cómo harías para defenderte de algo así? No me respondáis a esto porque es una pregunta de más adelante, ¿vale? Yo os lo estoy dejando ya del aire. Entonces, tú piensas que si tenéis a una persona que nos localiza que es inferior a nosotros, que no es tan inferior a nosotros porque si nos ha localizado y nosotros no hemos localizado vida, ya eso da mucho que, por lo menos en el apartado de la búsqueda están más desarrollados que nosotros, a lo mejor luego a nivel armamentístico o no, pongamos el ejemplo, pero a nivel ya de búsqueda y tal, pues sí, y es algo bastante importante porque incluso se pueden generar alianzas, o sea, es que esto suena muy ficticio, pero en el hipotético caso de que sea real no tenemos ni la más mínima idea de lo que puede llegar a pasar, yo qué sé, en 10, 20, 30, si es que ya no sabemos lo que va a pasar de un año para otro porque nos pasó, por ejemplo, con el COVID, cosa que nadie se espera, dentro de la Tierra imaginar lo que no conocemos, que es fuera, que no conocemos nada, o sea, realmente no conocemos ni nuestro sistema solar porque conocemos los planetas que hay, pero realmente no hemos estado en cada planeta, no hemos visto las lunas ni los satélites de cada planeta, entonces, es mucho territorio sin explorar y que no es como ir de Canarias a península o de península a América, es como viajar 40 veces más de una punta a la otra punta de nuestro planeta, o sea, la distancia que hay por recorrer y que no hemos recorrido aún, entre toda esa distancia puede haber un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me da ese, me da, me da, me da, me da ese miedito, la verdad, no os lo voy a negar. A ver si lo que has dicho, por ejemplo, de las lunas, de los satélites, tal, es algo que están investigando ahora porque no tenemos por qué encontrar planetas, o sea, están buscando, o sea, han encontrado, por ejemplo, no sé, eran de Júpiter o Saturno, hay lunas, satélites con características parecidas a la Tierra, más o menos. Entonces, lo que has dicho, tienen tantas, tienen tantas que no se sabe aún y aparte también, o sea, obviamente, somos personas, no tenemos recursos infinitos, no tenemos recursos infinitos y todo lo que hagamos tampoco sale bien a la primera, entonces, también hay que tener cuidado, saber dónde, investigar, qué investigar, la que dar prioridad, entonces, y también, bueno, iba a responder a lo que has dicho, pero bueno, si lo preguntas, después mejor. De hecho, es la penúltima pregunta que os voy a hacer, entonces, porque creo que sí que la vamos a desarrollar bastante esa, entonces, la he dejado para el final. Por eso, como justo lo nombré, quería dejar el punto de, vamos a dejar este tema para después, realmente, si fuera así, si realmente ya nos hubiera detectado una raza, ya, superior a nosotros, ¿qué creerías de ustedes que pasaría si eso fuera así? Yo no creo que él haya detectado a nadie, porque si, si nos detecta un planeta que su raza está más desarrollada que la nuestra y se comprueba y tal, yo creo que ya nos hubiera venido a atacar. Es lo que pienso yo. Sí, sí. Puede ser, de hecho, bueno, por lo que yo dije antes, a mi manera de pensar y por cómo somos nosotros y por lo que buscan los seres vivos en general, una raza superior que busca, yo que sé, ampliar su alojamiento, tener un planeta con recursos, de hecho, habrán planetas más ricos en recursos que la Tierra, pero la Tierra es uno de los planetas que más recursos también puede dar. De hecho, bueno, de hecho, tú piensa que si nosotros no existiéramos, todo lo que hemos gastado a lo largo de los años, ponle que no se haya gastado, estaría ahí, la Tierra tiene mucho. A ver, también, la cantidad de recursos depende de cómo ha avanzado usted la civilización, ¿no? No es lo mismo para nosotros, esto es como jugar al civilización, no es lo mismo tener 100 de oro en el civilización que tener 100 de oro en la vida real, ¿sabes? Entonces, el valor del material, pues, yo que sé, a lo mejor ellos incluso le dan más valor al carbón porque han encontrado X formas de aprovecharlo mejor que al litio, por ejemplo, yo que sé. Sí, 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 eso es así. A ver, yo, claro, no sé qué pasaría porque yo creo que la base más importante entre dos civilizaciones distintas es la comunicación. ¿Cómo se comunican ellos? No lo sé. Por ejemplo, porque yo que sé, las típicas películas donde los aliens te sueltan gritos o saben hablar o no sé qué, pero por ejemplo hay otras películas que sí que son más interesantes que son, yo que sé, típicos bichos raros pero que se comunican por tinta, sueltan tinta en el aire y dibujan formas y eso es comunicación. Entonces, no sabemos cómo se van a comunicar y ese es el principal problema. Que igual tú haces un gesto amable hacia ellos y ellos lo captan como algo hostil o simplemente no conocen lo que es la razón o algo amable, igual solo conocen la hostilidad y conquistar y conquistar y conquistar. Entonces, no lo sé. ¿Qué pasaría? Según. Pero eso, yo creo que sí que habría hostilidad por lo que te digo porque no se sabe cómo va a ser la comunicación. Entonces, pues... Si hay vida, habrá otra comunicación. Y sabiendo cómo somos los humanos, que si ya entre nosotros nos matamos por X mierda. No por nuestras necesidades. No, no, la gente, no mata por... Bueno, pues si nosotros nos matamos entre sí por no llegar a un acuerdo, imagínate con otra tipo de raza. Claro, pero no llegas a un acuerdo porque te basas en en tu necesidad, ¿sabes? O sea, siempre... En tu ideología. O tu ideología, ¿vale? Pero en... Lo normal es por la necesidad que tengas. Bueno, entonces, claro, si no tienes y no compartís opiniones porque a uno le afecta una cosa y a otro le afecta a otra, ahí es cuando está el problema. No sé. Yo pienso... O sea, di tú si quieres y después yo... Eso, yo eso sé, no sé, pero según el tipo de comunicación que se pueda llegar, sí que habría, sí que pudiera haber ataque. O sea, una comunicación hostil. ¿Sabes por qué? Yo creo que... Aparte de pensarlo de que posiblemente por cómo somos nosotros una raza extraterrestre si nos conociera y si fuera más desarrollada que nosotros nos atacaría o por lo menos como mínimo nos esclavizaría y porque ya internamente en la Tierra la guerra siempre, siempre, siempre se ha ocasionado por poder, por ser más que. Entonces, bueno, de hecho, todos queremos ser más que. O sea, yo siempre voy a creer... Por ejemplo, yo quiero que este podcast sea el que más. Yo quiero que mi canal de Twitch sea el que más porque todos lo queremos, todos queremos eso. Pero a nivel de poder, hablando de tierras, por ejemplo, ¿por qué están peleando Ucrania y Rusia? Por tierras, no están peleando por otras cosas, por tener más tierras. Y yo qué sé, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se peleaban también por el poder de la raza, ¿no? Por ejemplo, este personaje que nos vamos a nombrar. La Segunda Guerra Mundial quería el poder máximo de la raza aria, ¿no? Del blanco, del tal. Entonces, una civilización extraterrestre que está suficientemente desarrollada para hacer viajes intergalácticos de horas, como si fuéramos en barco de, yo qué sé, de aquí, de la Palma de Gran Canaria, Fuerte de Tura, barco dura dos, tres horas, pues un viaje de un sistema solar a otro, pues yo creo que lo que menos buscan seguramente, a lo mejor sí, ojalá que sí, ojalá que sí, pero seguramente lo que menos buscan es ser civilizados y decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me gustaría ayudarte a hacer viajes interestelares, ¿sabes? Lo dudo bastante. Porque, a ver, claro, esto siempre dentro de la opinión general de lo que existe en nuestro planeta, ¿no? Luego fuera, a lo mejor, existen hasta otras ideologías que nosotros ni siquiera nos hemos planteado, porque a lo mejor conocen más que nosotros, o sea, incluso a nivel de religiones, tú piensas que, bueno, de aquí vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque ya, lo que estoy diciendo, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? que voy a decir la pregunta y ahora voy a seguir desarrollando lo que os estaba diciendo, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia hemos hecho películas así, de ideas extraterrestres, y en cada una se ha idealizado o se ha pensado un tipo de forma, un tipo de lenguaje, ¿no? Para cada una de las películas. Tenemos Alien, la película de Alien, que literalmente son bichos que nacen y solo quieren comer, alimentarse, listo. La que tú dijiste creo que se llamaba The Arrival, no me acuerdo cuál es, que no recuerdo ver la película, pero no venían de malas maneras, sino intentaban comunicarse, tal, tal. Tenemos también luego la de los marcianitos, esta que es muy famosa, que es de los años 90 o así, que vienen con un casco de astronauta y dentro tienen la cabecita así chiquita, no sé si la habéis visto, pero bueno, esa también es bastante famosa. la forma física cambia bastante, lo que no suele cambiar tanto es el lenguaje, pero porque yo creo que tampoco podemos intentar reproducir, se podrán reproducir lenguajes, pero claro, yo creo que es más complicado un poco eso que la forma física, la forma física es más a la imaginación y tal, los sonidos es más complicado y luego después de eso también cada uno tendrá sus propias ideologías, sus propias religiones, a nivel de religión ni nosotros nos ponemos de acuerdo, imagínate que ahora existe, que venga ahora otra raza y que diga oye, pues mi religión es esta y que sea tan válida porque realmente todas las religiones que hay en el planeta Tierra tienen un fundamento, se parecen a grandes rasgos y son que si las estudias incluso tú puedes llegar a pensar que son ciertas pues tú imagínate que ahora llega gente extraterrestre con tres religiones nuevas y que las tres son jodidamente locas pero que tú las oyes y dices joder, pues no no es tan loca, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis ustedes que puede ser eh ¿cómo pensáis que realmente puede ser eso la vida extraterrestre? de forma, si creéis que a lo mejor han llegado a comunicarse de la misma forma que nosotros a nivel de creencias y a lo mejor pueden también llegar a tener las mismas creencias que nosotros ¿ustedes qué pensáis de eso? Es complicado Es complicado Sí Porque hay muchas religiones a ver, es que es lo que dices tú o sea, es que no nos ponemos de acuerdo nosotros por el simplemente hecho de que tú no vas a pensar lo mismo que yo Guille no va a pensar lo mismo que tú yo no voy a pensar lo mismo que Guille o sea, es que es así o sea, cada uno cada uno se basa frente al razonamiento y el razonamiento de una persona no puede ser igual que a otra Se pueden parecer pero no van a ser iguales y si no nos ponemos de acuerdo nosotros ¿por qué otra gente de otro planeta va a venir aquí y va a ponerse de acuerdo con nosotros? Es imposible Es imposible No se pondrán de acuerdo ni ellos allí o sea que es complicado Claro o sea, sí, ni nosotros nos entendemos a veces simplemente por hablar otro idioma No sé yo creo que la comunicación no sé me gustaría que fuese súper loca porque claro nosotros tú me entiendes porque yo te estoy hablando con cuerdas vocales tú me escuchas por por el lado del oído y tal pero no sé me gustaría que fuese alguna comunicación de algún tipo súper loca que no llegasemos a entender si hubiese una comunicación entre las dos razas yo creo que serían las matemáticas la tecnología las matemáticas porque al fin y al cabo nosotros las llamamos de una forma ellos de otra pero es lo mismo o sea, las matemáticas funcionan igual no igual pero funcionan en todo el universo o sea, son las mismas para todo el universo entonces Y si yo ahora te digo que sería muy loco ¿no? pero lo de las matemáticas esto sería muy loco ¿no? pero tú piensas que a lo mejor se ha hecho no sé y yo pienso que no pero tú piensas que las matemáticas a lo mejor que haciendo ecuaciones matemáticas o operaciones matemáticas lleguemos a diferentes letras ¿no? y que nos comuniquemos así como por las matemáticas sería loquísimo y yo creo que a más de uno le daría un por culo increíble comunicarse así pero bueno sería un avance bastante bastante tocho pero si yo te digo ahora que la raza esta que viene literalmente te dice a ti bro estas matemáticas esto no es así nosotros lo hacemos así y ya nuestras matemáticas están mal para ellos ahí ya ¿cómo hacemos para comunicarnos con las matemáticas? es que sería sería complicado porque claro decís no es que las matemáticas es toda para el mismo universo también lo acusó pero lo que cambia son los recursos los recursos que tenemos aquí no pueden ser los mismos que tienen que tienen allí o sea es prácticamente imposible no lo sabemos es prácticamente imposible se han venido hasta aquí desde a saber dónde son lo suficientemente interesantes como para descifrar lo que decimos hombre me gustaría pensar eso a mí también pero bueno nunca se sabe de hecho de hecho es lo que te digo por lo que tú dijiste antes también lo de la comunicación de que nosotros estamos puertas vocales ellos a lo mejor claro al desarrollarse en otros ambientes porque nosotros crecimos en un planeta con oxígeno bla 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 pero a lo mejor nosotros aparecimos de la nada realmente porque no existía ningún ser vivo entonces a lo mejor ellos por la evolución están acostumbrados a vivir en un planeta donde yo qué sé respiren azufre por no decir ter residuo de carbono azufre nitrógeno yo qué sé paladio a saber y a lo mejor ellos no tienen a lo mejor ellos yo qué sé a lo mejor la cabeza la tienen en la pierna ¿sabes? por decírtelo de alguna forma bueno de hecho sin irme más lejos la película Sky Movie está donde se encuentran con los aliens no sé si habéis visto que literalmente mean por el dedo dedos pues entonces claro tú piensas que es que nosotros lo tenemos idealizado yo creo por el cine más que nada porque realmente no sabemos no podemos ponerle cara no podemos poner idioma no podemos poner nada a una raza de fuera igual que las naves o sea un ovni nosotros ovni por las siglas y por lo de objeto hablador no identificado por eso decimos ovni pero realmente tú le dices ovni a un niño o a un adulto y lo que piensas es en el platillo volante volante sí claro pero realmente puede ser un barco como el que tienes ahí en el muelle pero que va por el espacio o sea es que a ver si recientemente salieron muchos vídeos que ya bueno ya están en la luz que son públicos tal de ovnis y la gente extraterrestre extraterrestre no tiene por qué simplemente es un proceso el nombre lo dice objeto volador no identificado igual es un tío desde su casa tocando los juegos como un dron eso es igual es un puto o sea dice no extraterrestre igual es un dron que está que está literalmente grabando ya está no sé pero sí o sea lo de la el primer choque sería la comunicación la cultura creo que es la cultura y todo sí porque sí porque si no entiendes que una persona te está saludando porque porque tienes que entender que esa persona imagínate que yo qué sé tú estás corriendo o estás comiendo y esa persona no sabe interpretarlo y se lo toma de forma hostil entonces el primer el primer problema sería la comunicación y el choque de culturas o de de hábitos sería completamente es que nos lo estamos imaginando como humanoides que comen que tienen que comer no tiene que igual es totalmente diferente eso es los alimentan del sol en plan no como las plantas realmente sino del sol de un sol de una galaxia ¿sabes? como un superman es que realmente no se sabe bueno de hecho no es un ejemplo tan exagerado pero yéndonos un poquito atrás en la época donde existía estaban los persas estaban los egipcios estaban nosotros los europeos pero a nivel europeo ya no te diríamos entre los alemanes tenían una cultura los franceses tenían otra los ingleses tenían otra nosotros como españoles tuvimos la cultura celta después tuvimos la influencia árabe llegaron vikingos también con una cultura totalmente diferente a la nuestra aquí coño la más cercana sería yo creo que las colonias británicas cuando cogieron a los indios ahí en Estados Unidos y los masacraron o sea realmente si nosotros nosotros mismos chocamos entre culturas y no son tan diferentes porque nos parecemos comemos todos igual por el mismo sitio nos apareamos por el mismo sitio nos relacionamos igual escuchamos por el mismo sitio pues tú imagínate si no nos entendemos así que venga algo que no sabemos cómo es de fuera entonces yo creo yo confirmo contigo ahí en que eso sería un problema la comunicación sería un problema muy grande y no solo la comunicación sino quién lo comunica quién se encarga de ello el gobierno de no sé qué país los presidentes o las reyes de no sé qué país o gente que está capacitada para quién lo comunica entonces claro porque es una mierda porque cada persona tiene su ideología pero claro si pasara eso tendríamos que ponernos todos de acuerdo para tener por lo menos igual 20 portavoces ese es el problema por la iglesia que cada país tiene sus ideologías y no van a querer aprovechar de la misma forma no se van a tomar de la misma forma una visita al indígena entonces es un grave problema saber quién debe comunicarse yo creo que deberían ser personas que estén capacitadas para ello ya sean científicos matemáticos lo que sea y que no tengan ningún tipo de ideología a la hora de hacerlo pero claro es que lo que lo que estaba lo que dijo Mike no me refiero realmente no no hablamos todos por todo o sea no hablamos todos ni opinamos todos van a opinar 10 personas reunidas o a lo mejor una por cada país que no creo que sea una por cada país y entre ellas van a tomar la decisión y ahí ya entra también lo que dice Iye yo que sé el presidente de los Estados Unidos no va a pensar lo mismo que el presidente de Inglaterra que el presidente de aquí de España porque todos buscamos unos intereses diferentes a lo mejor incluso llegamos a un acuerdo y luego se dividen los bandos y habrá gente que vaya por detrás a las espaldas a hablar con estas personas que llegaron nuevas y decir oye pues a cambio de esto y esto y esto y esto y esto y qué pasa que acabaremos probablemente en guerra porque en fin o sea estamos condenados a la es que si tú lo miras a lo largo de los años siempre hemos estado condenados a la destrucción a pelearnos volvemos otra vez más grandes todavía tenemos una pelea aún más grande todavía volvemos otra vez tenemos otra pelea aún más grande todavía y así y así y yo creo que eso va a llegar a un punto hasta que cortemos ya con todo con todo el planeta de golpe sí por eso te digo que el ser humano es inteligente hasta cierto punto porque se destruye a sí mismo claro se destruye a sí mismo por intereses por necesidades por por x cosas por por lo que sea pero se está destruyendo a sí mismo está destruyendo el planeta y se están destruyendo entre ellos sí 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 no sé a ver el ser humano es inteligente es lo que hay sí pero porque es inteligente porque usa usa la razón si claro si la razón tuya es sota caballo rey pero la mía es caballo sota rey pues va a haber un conflicto ahí no pero o sea yo me refiero a inteligencia me refiero a la capacidad de de razonar cosas o sea el ser humano es inteligente sí o sí es lo que hay o sea da igual lo único que después pues seamos tontos o sea pero no inteligencia de que tengas más capacidad o no sino de de chocar de no saber de razonar de eso es otro tema entonces por eso te digo que si ya la comunicación entre nosotros entre ciertas cosas es imposible con otras razas no sé da miedo ojalá me gustaría conocer otras razas a todos pero siendo gana yo no quiero o sea yo no quiero siendo razonable no pensando en lo que podría pasar es que bueno es lo que estábamos hablando desde el principio que aquí medimos la inteligencia de una forma que no tiene o sea para nosotros bueno para nosotros no sé yo hablo en general la inteligencia es una persona que tiene tres carreras diez idiomas eso es una persona inteligente pero realmente la persona inteligente es una persona que sabe razonar y que a nivel moral y ético sabe cómo actuar ante X situaciones me refiero si tú matas ya muy listo no eres porque estás matando a un compañero una persona igual que tú al final somos todos iguales todos respiramos todos comemos y si aparte de que matas ya no matas por defensa propia matas por una ideología más a vos me lo pones que listo no eres o por una opinión o por una raza o por todo esto entonces tan inteligentes no somos o sea inteligentes eran las personas que descubrieron el fuego por ejemplo que sin recursos casi descubrieron que sea por accidente o no pero descubrieron lo que descubrieron de ahí hacia adelante aunque hubieran pequeñas guerras conflictos mataran pero esas personas eran inteligentes porque buscaban mejorar la convivencia mejorar la forma de vivir y así hasta donde hemos llegado ahora y hoy en día hay personas muy inteligentes que trabajan en seguir mejorando la vida de las demás personas ya sea que ahora no se piensa a nivel general sino a nivel propio de dinero con esto que estoy haciendo pero igualmente siguen trabajando para mejorar la vida de las personas pero que todos no trabajamos para mejorar la mayoría trabajamos para nosotros mismos y ya está para tener dinero y vivir el tiempo que tengamos que vivir entonces yo creo que tan tan listos no somos ya porque hemos llegado a un punto en el que nos hemos acomodado incluso yo diría que existen demasiadas personas ya haciendo lo mismo entonces eso no nos permite evolucionar tan rápido como podríamos evolucionar tú imagínate si fuéramos todos uno si no existieran diferentes países todos fuéramos uno que cada x segmento de la población trabajara en mejorar x cosas ¿qué potencial tendríamos ahora mismo? claro pues ninguno porque tampoco tienes capital para realizarlo si la gente se mueve por capital por eso digo lo de ser uno lo que me refiero no trabajar por dinero no trabajar por mejorar el conjunto por todo estar mejor si pero el ser humano es egoísta se mueve por dinero si pero porque lo hemos creado pero realmente lo que dices claro el problema ahora mismo es que hablando del sistema escolar por así decirlo a ti te forman en esto 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 yo creo que no hay una sola inteligencia tienes la inteligencia hay personas que se le dan excelentemente bien las matemáticas a otros le se da bien la biología a otros tienen un montón de inteligencia emocional a otros inteligencia espacial hay muchos tipos de inteligencia la cosa es saber explotar cada uno la que tiene es el problema que nosotros nos formamos para trabajar de tal y cobrar tal y tal no lo hacemos para evolucionar cada vez somos menos curiosos nos gusta que nos den las cosas hechas fáciles y una vez ya ya terminado mi trabajo voy a hacer mi ocio que está perfecto pero no somos curiosos o sea ese toque de curiosidad de descubrimiento de no sé qué se está perdiendo cada vez más porque nos dan las cosas cada vez más hechas o nos hacemos no más tontos sino más no sé más somos más conformistas prácticamente somos más conformistas o sea en el momento yo por pensamiento mío en el momento que se creó el dinero la cagamos desde que se creó el dinero hasta ahora hemos evolucionado muchísimo porque hemos evolucionado muchísimo pero qué pasa que en vez de seguir creciendo a nivel evolutivo lo que hemos hecho es quedarnos en un punto en el que estamos ahora de trabajar por dinero y ya está y realmente me alegra escuchar ese tipo de pensamientos de las personas porque me refiero como el tuyo porque joder lo bonito que es cuando tú no sabes algo buscarlo y después hacerlo por tu propia cuenta la satisfacción que te da el decir joder lo hice yo solo cuanto más difícil mejor todavía de hecho bueno no sé a qué te dedicas ni que has estudiado ni nada pero yo imagino que Mike también a nivel de tema informática cuando tú empiezas a mí me enseñaron a buscarme la vida literalmente yo llegaba a clase mandaba unos ejercicios búscate la vida él lo explicaba cuando corregamos los ejercicios y si lo tenías mal no te suspendías pero él te decía búscate la vida y obviamente si tú llegabas con los ejercicios bien hechos y buscándote la vida pues tenías la mejor nota y lo bonito que era tú encender tu ordenador en tu casa abrirte tu máquina virtual y tú tenías que hacer esto, esto y esto y no sabías hacer nada de las tres cosas y ponerte a buscar y pegarte cinco horas que a lo mejor la gente dice pero cinco horas estudiando tal tú no sabes lo feliz que eres tú cinco horitas sentado en tu ordenador haciendo lo que a ti te gusta y haciéndolo solo y aprendiendo solo y después acabar y decir hacer así y decir joder es que tú mismo te das cuenta de lo que eres capaz ¿sabes? sí, sí, sí por eso o sea se está perdiendo la curiosidad completamente no sé yo creo que también por eso de hecho por eso la gente no sabe ni de lo que es capaz todo el mundo todo el mundo tiene una cosa de la cual es capaz de hacer que no sabe porque claro si no la buscas no la encuentras y que tienes una cosa que eres capaz de hacer y que la sabes hacer tan tan bien que todo el mundo puede destacar en algo todo el mundo puede destacar en algo ya sea por talento o por esfuerzo es que tengo una teoría y es que la gente se estancó en el momento en el que se crearon las redes sociales también puede ser de lo bonito que son las redes y de lo que podemos hacer con las redes sociales bueno igual que con las noticias si no mira tú mismo las noticias en que se centran pero de todas las cosas que podemos hacer con las redes sociales porque las redes sociales unifican el mundo prácticamente o sea tú hace 100 años a lo mejor menos no estoy seguro pero tú hace tiempo atrás tú no podías hablar con una persona de Estados Unidos no era muy difícil era complicado y ahora tiene su idioma porque es que no no por eso sino por hacer llegarle hacerle llegar un segundo en un segundo tienes un mensaje a un tío que vive al otro lado del mundo o sea eso no lo podías hacer eso si acaso lo hacías por carta y cuánto te tardaba una carta en llegar de una punta a otra no tarda ni lo que tardan ahora o sea tardaba muchísimo más mandas un mensaje y en 10 minutos te han contestado sí por eso y hagan esa ida te comunicas pero es que en el momento en el que se crearon las redes sociales es como que la tecnología no se estancó porque se ha se ha demostrado de que ha sido evolucionando pero pero claro es la misma generación que ha descubierto las redes sociales ya veremos dentro de 20 años que seamos nosotros los que tengamos que hacer esa evolución esa investigación a ver quién la hace porque la gente se estanca no no intenta no intenta mejorar dice vale esto hay pues con esto me quedo a ver yo creo que a ver tampoco son las redes sociales como tal es quien las usa o sea tú las usas como quieras yo creo que tienen un potencial espectacular que he descubierto así de cosas por las redes sociales yo tú las aprovechas como quieres al fin y al cabo es lo que tenemos aquí o sea tiene más tecnología que con lo que fueron al alumno aprovechalo como quieras tú sabrás o sea cada uno lo aprovecha no es culpa de tal a ti te están dando esto y esto tiene lo puedes utilizar para ocio para para todo lo que tú quieras entonces al fin y al cabo tú tienes unas recursos y las aprovechas como quieras tú eres responsable de lo que haces al fin y al cabo claro pero por ejemplo a ver yo creo que estamos todos de acuerdo de que la red social que más tiempo quita es tiktok ¿vale? yo creo que estamos todos de acuerdo está hecha para eso en tiktok pueden salirte cosas muy interesantes o pueden salirte cosas de 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 hacerte reír dar cuatro me gustas y ya está ¿sabes? o sea y eso es así que twitter facebook instagram se han hecho para otras cosas estamos de acuerdo pero tiktok es la red social que más tiempo quita y es la red social en el que menos gente o sea más gente la usa como ocio entre comillas y no como algo para curiosidad crea vicio crea vicio crea ese vicio y por ejemplo si la gente dijera vale pues voy a buscar no sé qué de la vida extraterrestre coge y se busca de la vida extraterrestre y ya está o sea pero es que busca pues yo que sé dos patos pelean a ver yo a ver bueno primero porque ya nos hemos ido mucho del tema entonces vamos a intentar volver pero de hecho gracias a esto que las cosas siempre pasan y hay que aprovecharlas y sacar lo bueno de ellas y de hecho lo bueno de que nos hayamos desviado es que obviamente se me acaba de ocurrir otra idea para en otro momento ese otro podcast y un tema muy interesante de hecho y va a ser hablar un poquito sobre esto sobre el momento en el que nos estancamos un poquito hablar de redes sociales raciocinio lo que estábamos hablando de que el sistema de ahora está hecho para que salgamos moldeados a un sistema capitalista todo esto entonces es algo muy muy largo de hablar y yo creo que si nos metemos por ahí no vamos a acabar entonces mi deber como moderador es decir chicos vamos a parar vamos a volver a lo que estábamos antes pero pero si es cierto todo lo que estamos diciendo es cierto y de hecho de hecho posiblemente lo acabemos hablando aquí y me gustaría no solo dos personas sino intentar hacer cuatro o cinco personas esto un poquito una locura cinco personas pero bueno cuantas más opiniones mejor no nos queda realmente mucho para acabar ¿vale? las dos últimas preguntas son creo las más interesantes os voy a hacer ahora justo la que os dije que íbamos a hablar más tarde y recordar sois dos bueno venga sois dos recordar que al final del podcast me tenéis que hacer ustedes dos una pregunta a mí será una por cada individuo de lo que queráis acordaros de lo que queráis sin mosca ninguna ahora alguna vez sabiendo que existen bueno suponiendo que existen otras razas ¿creéis que entraremos en una guerra intergaláctica? sí sí teniendo en cuenta que nosotros ahora mismo no tenemos recursos vale yo no estoy diciendo que esto pase mañana piensa que vamos a generar unos recursos mínimamente buenos para poder defendernos ¿crees que iniciaríamos nosotros o otras personas nos iniciarían a nosotros una guerra? yo yo creo que sí porque ha habido una cosa que ha dicho Guille antes que es tema comunicación y tema interés las dos mismas cosas o sea es complicado tener la misma comunicación y es complicado tener el mismo interés y si las dos cosas las juntas es prácticamente imposible entonces ellos vienen aquí o nosotros vamos allí por un tipo de interés nuestro general realmente digo para que nosotros tengamos un interés en ir a otros planetas a conocer otras vidas también tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros eso también es también es importante y es complicado pero yo creo que si uno de los dos vinieramos al planeta del otro había un conflicto de austin a ver yo en cuanto a guerra espero que no porque no tenemos recursos como para luchar en el espacio por así decirlo pero a ver entraríamos en conflicto según si están muy avanzados si están muy avanzados si porque llegar nos conquistan nos matan lo que sea ya está si no están muy avanzados no van a llegar entonces no hay guerra entonces seguramente sí seguramente sí o sea espero que no pero seguramente sí lo bueno pensé que habías parado recursos es que ser superior a conseguir un salvavidas entonces sí sí seguramente es que las armas que tenemos son para destruir a la tierra a otros territorios no tenemos bueno no sé si hay armas entiendo que algo habrá pero las pocas armas que tenemos espaciales por así decirlo son para salvarnos nosotros mismos de asteroides que vengan de meteoritos y aún así tampoco entonces no sé espero que no a ver yo yo creo que desarrollar armas yo creo que no yo creo que alguna habrán desarrollado seguramente yo creo que esto se habrá pensado sin por sí y más con lo paranoicos que que realmente somos nosotros o sea realmente alguna arma tiene que haber desarrollado posiblemente sea algo nuclear porque es lo más potente que tenemos ahora mismo no creo que sea buena idea usarlo porque tú piensas que si intentamos derribar algo que está entrando en la atmósfera con algo nuclear nos jodemos a nosotros mismos nos jodemos a nosotros mismos o sea la radiación nos cae a nosotros de vuelta y nos jodimos entonces no sé hasta qué punto será tema para derribar y defender yo creo que nos podríamos defender un poquito a lo mejor no contra el vehículo en el que llegan pero a lo mejor contra ellos yo no creo que a lo mejor existen nunca se sabe pero no creo que se han blindado los tíos que nos armamos no sé no quiero pensar porque al final estoy idealizando yo también por las películas y tal pero no sabemos hasta qué punto podemos hacer daño con nuestras armas lo bueno que realmente para poder viajar de una galaxia a otra o de un sistema solar a otro o de o de un planeta a otro la cantidad de recursos que hacen falta son una locura y que posiblemente no haya ningún planeta que individualmente pueda aportar de esos recursos o sea yo creo que a lo mejor me equivoco pero yo creo que en la tierra no podemos encontrar suficientes recursos como para poder viajar de nuestra galaxia a otra galaxia yo creo que es imposible entonces yo creo que para eso habría que empezar a aprovechar materiales de otros planetas o la energía de otros planetas que para hacer eso la cantidad de materiales también que nos hace falta es menos pero igual de estratosférica o sea no somos conscientes de la cantidad de no sé si conocéis lo que es la esfera Dyson no la esfera Dyson es un un prototipo de de como digo de material no es un arma es como es como para coger los recursos ¿no? por ejemplo la esfera Dyson se supone que tú es una una esfera de metal con paneles y mierda que consigues construir alrededor de un sol para aprovechar su energía entonces primero primero la cantidad de materiales que necesitas para hacer eso y de un material que sea resistente al calor de un sol eso aquí no lo tenemos todavía creo creo que no lo tenemos todavía la cantidad por lo menos no la tenemos conseguir construir eso sin pisar el sol y sin que te mate la radiación ni el calor del sol mientras lo construyes eso es imposible para nosotros es imposible y después de todo eso que la esfera se quede orbitando el sol y que no caiga para adentro porque si cae para adentro adiós entonces teniendo todo esto en cuenta con este ejemplo con el ejemplo de la esfera Dyson realmente conseguir todos esos recursos necesarios es prácticamente imposible claro o sea bueno no sé conocer la escala Cardasef sí vale yo lo sé la escala bueno estamos nosotros unos en cuanto estaremos la escala Cardasef el nivel 1 creo que era aprovechar al máximo la energía o sea es como aprovechar la energía del cosmos pues aprovechar el nivel 1 y aprovechar la energía de tu planeta que yo creo que no yo creo que nosotros no en la tierra no llegamos ni al nivel 1 llegamos al 0 con 6 0 con 10 no sé por ahí entonces y aprovechar energía de soles y tal estamos muy lejos de hecho creo que es la escala 2 la de los soles y la 3 es la de la galaxia no me acuerdo cuántas escalas pero creo que era la galaxia y después la del universo la del cosmos entero es que no me acuerdo la verdad la 2 creo que era tu propio el sistema el sistema solar y la 3 creo que era la galaxia o si el universo algo universal si ya sabes pero es que no sé tío es que tú piensas joder hay algo tan grande en este universo como para poder es que joder es que nuestro sistema solar es realmente pequeño comparado contra una con una galaxia y una galaxia es jodidamente pequeña comparada con el universo entonces existe algo tan grande tan tan grande que pueda aprovechar literalmente el poder de una galaxia o sea es que ya nos cuesta imaginarnos joder es lo que estaba diciendo antes que estamos hablando de unas escalas demasiado grandes que yo creo que mi mente está colapsando ya o sea es lo que estábamos hablando antes o sea el sol es tan grande que caben 200, 300, 1000, 2000 las que sean tierras dentro del sol pero es que el sol comparado con el sistema solar es una mierda pero es que nuestro sistema solar comparado con otro sistema solar es una mierda pero espérate que es que ese sistema solar es una mierda comparado con una galaxia y la galaxia comparado con el universo que entonces si tú si tú si tú tienes todo eso en la cabeza y piensas joder ¿cómo de grande tiene que ser algo para poder controlar una galaxia? dice no sé es que mi mente no da para pensar en algo no da no da para pensar en algo así no puedo yo no sé si alguien en este planeta tiene la capacidad de pensar eso y de hacer un plan que si seguimos conseguimos llegar a ello pero a mí por lo menos me colapsa la mente solo de pensar en que existe un agujero negro fuera de nuestra galaxia que literalmente es el doble delante que nuestra primera galaxia y que si pasa cerca nos come a todos de golpe o sea solo con pensar eso yo ya colapso o sea no sé lo que hemos dicho somos una civilización súper joven realmente o sea la tierra tiene millones de años nosotros tenemos nada comparado nosotros no lo vamos a ver o sea mucho hemos llegado a los ITERS los ITERS son pues básicamente estrellas en la tierra que es lo que hacen creo que es creo que el contrario de la fusión nuclear fisión nuclear y eso crea plasmo bueno plasma el cuarto elemento sí que por lo menos se va a creer más caro el mundo hasta donde nosotros bueno por lo menos yo voy a ver es hasta ahí y cómo aprovechan eso y eso nos hará llegar casi pues eso a nivel uno de la escala esta que hemos hablado antes pero vamos que da miedo es que da miedo pensar que somos nada o sea somos nada por eso es lo que hemos hablado de que somos una escala tan pequeña comparada con el universo es imposible que estemos solos que realmente es que es que realmente tú piensas todo lo que existe ahí fuera y que solo existamos nosotros si ya me parecía jodido lo del agujero negro más jodido me parece pensar que realmente solo existimos nosotros en plan somos un un pequeño puntito en todos los puntos que existen en en el universo que no sabemos ni cuánto mide prácticamente y que aún sigue expandiéndose supuestamente si es real la teoría que se que se dio con el big bang se supone que se sigue expandiendo el universo y que nosotros nos movemos con él entonces que esto da más teorías como por ejemplo que cuando más nos movemos más nos separamos del sol y va a llegar un punto en el que la tierra se separa del sol que va a tardar más de lo que va a tardar el sol en apagarse pero que va a pasar también entonces no sé es que es lo mismo o sea a lo mejor ya nos han visitado y éramos dinosaurios bueno éramos estaban los dinosaurios y nos visitaron y vieron los dinosaurios y dijeron aquí no hay nada o nos visitaron cuando la tierra solo eran volcanes es que la edad del universo es tan grande que son cuántos millones de años no sé pero son miles y miles y millones de años creo que son es que realmente lo medimos pero no somos conscientes del tiempo que ha pasado ni nada de eso por eso creo que este tema es algo del que nunca puedas acabar de hablar porque siempre y del que nunca vas a terminar de aprender porque hay cosas por ejemplo yo he dicho lo de la Feddison que no lo sabíais y la escala que es algo que no sabe todo el mundo pero habrán cosas que ni tú ni yo sepamos y que otras personas lo sepan entonces creo que es algo del que siempre vas a aprender en el universo siempre vas a aprender algo y siempre lo que aprendas se va a quedar corto comparado con todo lo que hay ahí fuera que no sabemos seguro básicamente no conocemos el fin del universo pues es imposible conocer el fin de todo lo que podemos descubrir de él es que realmente no conocemos ni lo que tenemos aquí en el planeta ojalá poder viajar tampoco tampoco conoces nada entonces es una investigación doble es ver qué hay fuera y ver qué hay dentro sí aparte poder viajar a otros planetas es que ahora mismo no podemos físicamente el humano materiales creo que no hay para que podamos aguantar pero físicamente el humano dejar a una velocidad cercana a la luz para poder viajar de manera efectiva un planeta el cuerpo no lo aguanta no por eso digo ahora mismo no somos no somos capaces ni ojalá te puedes pegar 40 años viajando si 40 los primeras de hecho no sé si sabéis que hay una bueno hay una teoría es real que si tú viajas a equis velocidad hacia no sé qué punto cuando vuelvas tú a lo mejor tienes 40 años pero ya tus hijos han muerto y tú conocerías a los nietos de tus hijos o algo así era no recuerdo entonces es como que el tiempo en el espacio pasa más lento entonces eso te da eso todavía te rompe más la cabeza porque tú dices entonces la teoría que nosotros tenemos en este planeta de que el tiempo de que el espacio el tiempo se mueve de X forma fuera no funciona entonces básicamente la percepción del tiempo es más lenta contra más rápido cuanto más te acercas a la velocidad de la luz o contra la gravedad sea mayor claro a nosotros nos meten la percepción del tiempo lineal en plan ahora es ahora mañana será mañana pero el tiempo no funciona así el tiempo funciona según la percepción como lo estés captando tú a la velocidad que viajes entonces posiblemente tú ahora mismo estés muriendo y naciendo a la vez exacto es que por eso digo que te rompe la mente es que te rompe la mente es que no es que no puedes tío o sea es como bueno sabéis lo que es un agujero de gusano ¿no? sí pues por ejemplo se supone que eso lo que haces es mandarte de un punto del espacio a otro en línea recta y ahorrarte X y si pasara eso tú no sabes si eso es de un punto del espacio a otro o que a lo mejor existen esas dimensiones de las que otras personas hablan y pasa de una dimensión a otra o que eso por ejemplo lo pongo en duda pero por ejemplo lo que se dice de que si te metes en un agujero negro viajas atrás en el tiempo o algo de eso dicen otras personas eso yo lo veo más imposible pero ¿tú te has metido en un agujero negro para saberlo? o sea que hasta que no te metas dentro no vas a saber lo que pasa entonces joder es que no sé por eso te digo que estos son temas que es que si me molaría una de las cosas que me molaría ser 100% con este podcast es traerme a un tío que me rompa la cabeza que se siente aquí delante y yo le diga quiero que me hable sobre el universo y me reviente que cuando yo me levante de aquí me quiera morir no quiero seguir viviendo ya y eso es una de las cosas que quiero hacer cuando sigamos creciendo con el podcast y tal traerme a alguien que me haga eso porque realmente quiero saber más de lo que sé pero si sé más de lo que sé voy a querer dejar de vivir porque voy a decir ¿qué pinto yo aquí? ¿qué vine a ser yo aquí? si literalmente soy nada comparado con todo lo que hay fuera de esto claro bueno realmente es así bueno pues vamos allá la última pregunta que esta la hemos desarrollado un poquito pero no he preguntado como tal y es que obviamente nosotros no vamos a estar ni nuestros hijos ni nuestros nietos van a estar posiblemente pero ¿creéis que vamos a conseguir viajar a otros planetas y terraplanizar terraplanizar no perdón y colonizar otros planetas? es que es complicado porque tienes que a ver es que tienes que tener en cuenta que el cuerpo soporte a la velocidad a la que vayas y que la comunicación siga en pie bueno un momento vale pero ahora que dijiste eso suponiendo que hemos conseguido crear ese medio de transporte en el cual a lo mejor ya la tierra nos vamos pero dentro de ese medio hemos conseguido alguna forma de hacer que soportemos esa velocidad y que incluso no envejezcamos a lo mejor es que esto es muy ciencia ficción pero es que realmente viajar a otro planeta el plan para colonizarlo es más ciencia ficción todavía entonces tú piensas que ya tenemos los recursos para hacerlo vale pero la pregunta es ¿crees que vamos a llegar a tener esos recursos? ¿vamos a crecer tanto antes de que la humanidad se extinga como para poder hacer eso? pues a ver yo creo que yo creo que no porque básicamente es cuestión de que el cuerpo vuelva a evolucionar y aguante esas sí características esas características porque prácticamente tú no puedes hasta donde yo sé tú no puedes crear un traje en el que no soportes X velocidad o no soportes X temperatura y te lo curro un traje es prácticamente imposible ¿has visto Passengers? ¿habéis visto Passengers? sí pues en Passengers lo que hacen es como dormir a las personas en unas cabinas y van en una nave a a saber dónde ¿no? entonces teniendo en cuenta que todo eso fuera bien porque a lo mejor la nave va hasta ahí pero tú no sabes lo que te puedes encontrar por medio a lo mejor llega un asteroide y te manda un asteroide y te revienta la nave o no tienes en los cálculos que haya un agujero negro por ejemplo y te chupa el agujero negro y te quedas ahí entonces yo creo que son más problemas todavía de los de encontrar de los de encontrar la forma de que nuestro cuerpo aguante ese viaje ¿eh? no sé a ver yo pienso que si no nos extinguimos en plan en el mundo ideal que no nos extinguimos que seguimos evolucionando evolucionando sí, sí yo creo que sí que podemos sí por lo que te he dicho el ser humano es curioso el ser humano cada vez menos pero hay mucha gente que quiere avanzar quiere desarrollar quiere todo entonces sí yo pienso que y esa gente es la que sí, nada yo pienso que si no nos extinguimos que podemos si conseguimos también conseguir otros recursos otros planetas o aprovechar al 100% lo que tenemos aquí o sea bueno del sistema solar sí yo creo que sí el problema es eso ¿quién? ¿quién quiere hacerlo? claro porque igual si viajan a equis velocidad vuelven aquí la tierra ya no existe eso es un problema es un problema voluntarios siempre van a ver yo creo voluntarios siempre van a ver porque yo no sé pero así a mí me lo ofrecieron yo creo que incluso aceptaría porque al final yo qué sé es que es un 50-50 al final te van a dar algo más de lo que tú vas a hacer si te quedas aquí viviendo en mi caso porque a ver en mi caso en el caso de que me vaya muy muy bien a mí en la vida con todo lo que yo quiero hacer y que todos los proyectos que yo tengo pensado salgan bien voy a ayudar a muchas personas sí pero voy a ayudar literalmente al futuro de mi descendiente consiguiendo consiguiendo demostrar que si vamos podemos colonizar otro planeta y eso lo que va a hacer es que evolucionemos más aún porque sabemos que podemos lograr eso no sé yo te digo a muchas personas voluntarios hay muchos a lo mejor yo te digo esto en el pensamiento que tengo ahora porque ahora mismo estoy empezando de cero por decirlo así pero si a lo mejor yo ya estuviera establecido con todos mis proyectos me va bien tal y cuál es lo mejor te diría mira a mí no me digas esto yo estoy ya tranquilo tal no me quiero ir a ningún lado así que yo qué sé a lo mejor mi opinión cambia en el futuro sobre esto pero yo creo que por ejemplo yo me prestaría voluntario aparte que es algo yo creo que a todos nos gustaría literalmente que no es así pero a todos nos gustaría viajar al espacio y ver los planetas realmente si vas a la velocidad que se supone que tienes que ir no vas a ver una mierda o vas a ver muy poco y si vamos a una velocidad de crucero no vas a ver una mierda tampoco porque vas a verlo todo negro porque el espacio realmente nosotros aquí vemos las estrellas y tal pero en el espacio realmente creo que no ves nada o sea creo que ves o bueno no sé desde la estación espacial se ve la tierra se ve la luna creo pero no sé más nada no estoy seguro claro sí lo que has dicho básicamente o sea muchas de las estrellas que nosotros vemos pues simplemente ya están muertas simplemente es pues que nos viene a la luz más tarde pero eso no sé si a mí si me lo ofrecieran pues me gustaría el problema que estás dejando tu vida en manos de otra persona claro o sea no es ni tu futuro ni nada es tu vida sí bueno de otras sí a eso me refiero de otras personas a mí me da un poco de miedo porque por ejemplo lo que hemos hablado antes de la comunicación una vez mandaron o hicieron un cohete o no sé no me acuerdo qué era exactamente pero he trabajado trabajó Europa y América junta unos trabajaron en millas otros en kilómetros qué pasa salió de la atmósfera que el culo es mal hecho es pum y eso es una organización se pone profesional entonces joder es también dejar tu futuro en en X manos claro la gente que iría entiendo que es gente hiper preparada hombre la preparación la preparación que tienes que hacer bueno la preparación que hace un astronauta porque no es solo física es mental también la locura es una locura el problema si sale mal eso estás perdiendo todos esos recursos los recursos no solo son materiales también son gente que te sepa hacer evolucionar porque igual pues otras personas por capacidad no podemos entonces es complicado es complicado es complicado la verdad que es interesante hablar de esto pero es lo que digo o sea te pegarías hablando de esto cuántas horas y al final volviendo al mismo tema porque estamos volviendo al mismo tema siempre siempre estamos hablando comunicación recursos probabilidad raciocinio claro no sé bueno yo no tengo más preguntas ya para ustedes si queréis hacer alguna fuera de las que me vais a hacer a mí en plan relacionadas con esto es el momento y si no pues podemos empezar con la ronda de de preguntas de del tema que queráis vale empiezas tú vale a ver respecto a la vida extraterrestre vale si te imagínate que te aparece un genio vale a ti te aparece un genio un genio ok un genio y te dice hay vida extraterrestre vale existe tiene esas opciones o como decirlo o ese genio hace que la tierra tenga ahora mismo contacto con vida extraterrestre súper avanzada vale con recursos infinitos en plan unas naciones súper ricas pero no sabes si van a ser hostiles o no vale pero tú mueres vale tú eso no lo conoces pero haces que la tierra pueda conocer eso sean hostiles o no eso no lo sabes o si eres vivo pero la tierra jamás va a descubrir que hay vida extraterrestre y se va pues se va a extinguir sin conocerla ni nada ¿qué harías? ¿qué elegirías? vale a ver es una pregunta es difícil pero es difícil no por el tema de si me muero o no sino por el hecho de yo muero pero si muero intentando que mejore que evolucione mi mi tierra pero a cambio de que ellos mueran también porque los otros sean hostiles entonces muero en vano prácticamente en cambio si no lo conocemos y vivimos la vida que estamos viviendo relativamente que no nos destruyamos de aquí al futuro que es difícil claro es que es difícil por eso porque no es por morir a mi morir o sea al final yo creo que yo creo que yo creo que los pondría en contacto yo creo que me la jugaría a ellos yo creo que me la jugaría a eso porque es algo que llevamos buscando mucho mucho tiempo es algo que posiblemente pueda mejorar mucho nuestra nuestra capacidad de pensar y nuestra forma de pensar y que si nosotros nos comportamos si es que sabemos comportarnos de la forma que comportarse y ellos también saben podemos mejorar la tierra podría mejorar muchísimo e incluso algún momento incluso superarlo nunca se sabe bien que joder es complicado si es difícil por eso porque no sabes si realmente o sea es como vale dejo que tengan contacto igual los matas entonces es jodido por eso por eso es la pregunta un poco así es como bueno vamos a tener contacto pero igual unos conquistan a nosotros y el contacto no sirve de nada claro y si no pues es como vale no lo voy a conocer o sea en ninguna de las opciones las vas a conocer entonces por eso es lo chungo pero bueno tienes alguna pensada si consideras que aquí en la tierra existe vida extraterrestre porque claro vida extraterrestre es la vida que no conocemos bueno en teoría si de fuera de la tierra yo pienso no hay entonces tú consideras que que hay vida extraterrestre aquí en la tierra yo es lo que dije a ver yo con esto yo te lo voy a razonar con lo que te dije al principio que es que si de verdad llegó aquí vida a la tierra y no nos destruyó posiblemente no veo el por qué no posiblemente se pudieron quedar perfectamente de hecho también te voy a decir otra cosa biológicamente a nivel de ciencia y de hipótesis x cantidad de agua que hay en la tierra se generó por choques de asteroides en la tierra entonces quién sabe si había algo en esos asteroides que chocaron que también ayudaron al crecimiento de la tierra y que al final hay vida extraterrestre una célula una molécula lo que sea entonces puede ser por esa parte pero quitando ya eso si de verdad nos visitaron por qué no por qué no puede ser que alguno se haya quedado o por qué ya que no hemos investigado el 100% de la tierra hay algo también escondido en algún lado que no sabemos o incluso realmente si existe también si ya existe ese contacto quién nos dice que a lo mejor la gente más poderosa de la tierra entre ellos no hay un contacto que sea de fuera puede ser es que al final al no saberlo ciertamente al no saber 100% lo que tenemos a nuestro alrededor puede ser cualquier cosa que me gustaría pensar que de verdad existe vida extraterrestre y que no son malos a nivel de que no nos están investigando para matarnos y tal pues sí me encantaría de hecho pero claro como al final no lo sé pues no pues tampoco te puedo dar pues tampoco te puedo decir sí o no sino simplemente razonarte con lo que pienso yo sí claro 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 sí o sea no sé y lo que has dicho puede que lo sepa gente puede que no es justo no es justo no pero lo sepamos ya pero entiendo que entiendo que hay gente que si lo sabe no quiere que se sepa o sea no es justo porque creo que todo el mundo debería saberlo pero es razonable porque si por una persona por tener x ideología x color o x lo que sea hay personas que van a por ella a matarle o lo que sea pues imagínate que te dicen que hay vida extraterrestre o sea la gente se volvería completamente loca es un bien común es un bien común es como por ejemplo si cuando cuando llegaron las ondas de radio aquellas las que hablamos al principio que no se sabía eso no se sabía eso tardó años en conocerse tú imagínate que la gente de la tierra conozca que algo que no sabemos porque no tenemos ni puta idea que es contacta con nosotros y no sabemos si quieren venir a conquistarnos si son más si están más desarrollados que nosotros el pánico de la gente sería una locura o sea es un bien común al final pienso yo si si completamente bueno alguna alguna pregunta más alguna cosita que tal pese a todo supongo que eran las preguntas que me ibas a hacer ¿no? vale pues chicos hasta aquí el podcast espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado yo la verdad que se me ha hecho súper ameno se me ha ido el tiempo volando y creo que se nos han quedado muchas cosas de las que hablar pero bueno al final tampoco conocemos el 100% de este tema y es normal que se nos queden cositas así que bueno el podcast este es para la semana que viene ¿vale? en teoría estará subido el domingo si lo queréis ver y cuando acabemos me pasen vuestras redes sociales que las dejamos en la descripción sin más muchas gracias a los dos de corazón nos vemos en otro podcast y gracias también a la audiencia que espero que se haya divertido chicos muchas gracias y hasta la próxima próxima chau 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 chau